Buenas noches amigos y amigas, siempre agradeciéndoles la gentileza de estar con nosotros todos los domingos al ser las 8 de la noche a través de Ética, Visión, Televisión y también en nuestro canal de YouTube en forma simultánea transmitiendo este programa que la característica de los 13 temporadas que tenemos ha sido hablar de política con P mayúscula. Por supuesto que en ocasiones los temas, los invitados, lo que se plantea generan mucho debate, pues esa es la idea, esa es la idea de la discusión, esa es la idea de la democracia y el día de hoy, estando a 15 días más o menos de la elección del directorio legislativo para su tercer periodo y estando también prontos a cumplir dos años del poder ejecutivo del presidente Rodrigo Chávez, pues creímos oportuno hacer un análisis político con un buen amigo pero sobre todo un investigador y un analista político de los más reconocidos en nuestro país, como lo es don Ocean Castillo Loría. Ocean, como siempre, gracias por estar acá. No, un gusto, un placer, Claudio, estar con ustedes aquí en Noches sin Tregua y a la orden para tocar los temas que tenemos en agenda. Ya venimos con Ocean, no se separe nuestra señal. Ocean, no se separe nuestra señal. Ya a la venta, ya a la venta, el nuevo libro del politólogo, Claudio Alpizar Otolla, Gobernabilidad y Gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación, el motor de la estabilidad, el país avanza, sin ella se estanca, Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273 1473. 2273 1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade Mantente informado con lo último que pasa en el país En nuestro sitio web www.ticavisiontv.com Las noticias más destacadas al instante Noticias Ticavision, nacionales e internacionales Las noticias y información en un solo clip Gracias por continuar nuestra sintonía Y le entramos al tema de una vez Porque hay mucho que hablar, Oushan Oushan, hagámoslo de acuerdo al tiempo de cumplimiento de los dos años Empecemos con la Asamblea Legislativa Que el primero de mayo cumple dos años de gestión Y que viene a escoger su directorio legislativo Donde ya se nota quebrantos en aquella alianza que llevó a Rodrigo Arias a dirigir dos veces durante dos años La asamblea legislativa, pero también ya también hay mucho quiebre dentro de las fracciones de los partidos ¿Cómo ves de cara al primero de mayo? Esa elección en la que yo venía diciendo Para darte el marco de lo que yo he pensado De que la figura que más le convenía al Poder Ejecutivo Por su parsimonia era Rodrigo Arias Sin embargo, pareciera que en esta ocasión Está también contemplando La fracción oficialista reducida a 8 de 10 A ver si votan por don Rodrigo Arias Entonces hay cierta incertidumbre en esa elección Sobre todo en el caso de la presidencia Que llama siempre más la atención Sí, yo quisiera ampliar el lente de análisis todavía más La política en Costa Rica es dual Es decir, se juega en dos escenarios Un escenario que es más espontáneo Un escenario que es más anárquico Un escenario con una agenda más diversa Y el otro al contrario Más parsimonioso, más ordenado, más reglamentado Con una agenda más definida Entonces el primero de mayo Vamos a ver esos dos escenarios Por lo general olvidamos uno de los dos El primer escenario es La marcha de los trabajadores del primero de mayo Y quiero llamar la atención en el sentido De que la iglesia católica Realiza la misa de San José Obrero En el marco de esa marcha Es decir, el inicio real de esa marcha Es ese mensaje de la iglesia católica Dos actores fundamentales Enmarcado en la doctrina social de la iglesia Entonces, hago un comentario rápido De ese primer escenario En el sentido de que hay una agenda muy diversa Que tendrá que ver Especulando un poco Hipotetizando El tema de la limitación del acceso Del recurso hídrico En barrios de la capital Se ha arreglado el tema De la manifestación de los especialistas médicos Pero es un tema que está latente Es decir, hay un acuerdo transitorio Que debe llevar a un acuerdo definitivo Y evidenció Muy mal manejo en la junta directiva De la caja Evidenció Que hay grandes diferencias En el sector médico Con el poder ejecutivo Hay grandes diferencias Que se marcaron en esa discusión Así es El sector productivo Cafetaleros Piñeros Es decir, hay una agenda De amplia De demandas En las cuales La pérdida de capacidad de mediación De los partidos políticos Está afectando al sistema político Ese es un escenario El otro escenario Es el que me estás planteando Que es el de la asamblea legislativa Aquí hay que recordar Dar la impresión A la distancia del tiempo Que la elección De Rodrigo Arias Y Gloria Navas El año pasado Fue sencilla Y no fue cierto Eso no es cierto Hay que recordar Que el ejecutivo Trató de socavar Esa elección Y desde Desde esta perspectiva También hay que recordar Que la tercera legislatura Es una legislatura fundamental Entre otras cosas Porque ya comienza A asomar las orejas Esto que podríamos denominar El lobo De la campaña electoral Y figuras políticas Comienzan a querer surgir De cara a negociar Cuotas de poder Por otro lado Comparto con tu análisis En el sentido De que no hay solo Una división Multipartidista horizontal Es decir No es que solo Hay varias fracciones Seis Sino que hay Divisiones Internas Dentro de los partidos Políticos El caso del Partido De Unidad Social Cristiana Es creo yo Evidente Evidente El pasado 11 de abril En horas de la mañana Aparecía una noticia En el sentido De que un sector De la fracción No iba a participar En la sesión Legislativa En Alajuela Dadas las molestias Que se habían dado Con la elección De la candidatura De Horacio Alvarado En la Unidad Social Cristiana Y los problemas Y roces Para la elección De jefatura Y su jefatura De fracción Para poner un ejemplo Y es que el caso De la unidad Es un caso De otra dualidad En la que hay un sector Pro gubernamental Cercano al gobierno Y hay un sector Que quiere jugar Más a la oposición Detengámonos ahí En esa fracción Legislativa De la unidad Es evidente El distanciamiento Desde hace muchos meses De Vanessa Castro Con algunos compañeros Pero especialmente Con el Poder Ejecutivo Por el trato Que ha recibido Y por aquella Aquel evento Donde participa Heriberto Barca Que fue diputado De la Unidad Social Cristiana Hoy embajador En México Que se presta Para cortar Una relación laboral De muchos años De Vanessa Con una Televisora nacional Como parte De un pacto Donde inclusive El mismo presidente Reconoce haber hablado Con el dueño De esa televisora Que es un mexicano Eso generó Molestia Inclusive Al interno De la fracción De la unidad Porque Vanessa Decía que no tuvo Apoyo De sus compañeros Pero el tema De la unidad Bien lo planteabas Vos No se da Recientemente Porque cuando Hablamos De aquel convenio Que quería hacer El presidente Para buscar A alguien diferente A Rodrigo Arias Para presidir El segundo año A la Fracción Que invitó A Casa Presidencial Fue la Unidad Social Cristiana Correcto Y quiero decirte Con esto Que hay una figura Que ha sido Muy relevante En este gobierno Que ha jugado Debajo del tapete Para no ser muy visible Pero que inclusive Hizo su juego Para sacar A dos Directores Del BCJ ¿Verdad? El último Fue Alberto Franco Y quedarse Y quedarse él Como director Del BCJ Que es Erwin Macis Que es una figura Que también tiene Influencia En varios De los diputados Inclusive hay una De ellas Que fue jefa Fracción Que ver a la La jefa de despacho De Erwin Macis La promueve Para ser candidata A diputada Entonces Esa figura De Erwin Macis Ha acercado Mucho A la unidad Al poder ejecutivo Y esta semana ¿Qué pasó? Vimos unas declaraciones De Borjorge Diputado Correcto Bastante Empalagosas Diría mi madre ¿Verdad? Bastante salameras En relación De la función Que él desarrolla Como diputado En beneficio Del poder ejecutivo Sí Entonces pareciera Que por ahí Podría venir La posibilidad De una alianza Y ellos definieron También En un diputado Que no se siente Que no se ve ¿Verdad? Que ese Horacio Alvarado Como candidato A la presidencia Y ahí hubo Una votación Donde se enfrentó A Vanessa Castro Entonces Ahí hay fisuras Grandes En esa fracción Sí Así es Inclusive A principios De abril Se habló De una potencial Alianza Entre unidad Social cristiana Nueva República Que es un aliado Estratégico Del gobierno Obviamente En la asamblea Legislativa Y el partido Liberal Progresista Aquí entran Otros elementos Que yo quiero Desmitificar Es decir Aquí podríamos hablar Y hay sectores Que hablan de eso Sí De anteponer El tema De las agendas Legislativas Para la negociación El tema De los proyectos Jornada 4x3 Etcétera Pero Claudio Quienes hemos estado En el campo Sabemos que muchas veces Las resultantes Políticas Vienen de cosas Más subjetivas Intereses Personales Amistades Enemistades Choques Choques Roces O acuerdos Muy particulares Intereses Compromisos Con algún gremio Compromisos Y en ese sentido Hay que observar Digamos Desde la perspectiva Del deber ser Uno podría encontrar Coincidencias De agenda Entre Nueva República Liberal Progresista Y Unidad Social Social Cristiana Que aquí es donde Vienen las ironías Que siempre señalamos En el análisis Estamos hablando De un partido Que se dice Social Cristiano Y tenemos más De astronautas Vos y yo Aquí sentados Que la Unidad Social Cristiana Social Cristiano Entonces Hasta querer Extirparle Lo de Unidad Dejarle solo La palabra Unidad Eso lo había dicho El presidente Del partido Dejarlo solo Partido Unidad Y quitarle Social Cristiano Entonces En agenda Legislativa Temas como La venta Del Banco De Costa Rica Pueden ser Temas centrales Para anteponer En el deber ser Una agenda La diputada Pilar Cineros Gallo Hablaba Precisamente De eso En términos Del proyecto De jornadas Cuatro por tres Pero en realidad Uno observa Que hay Hay un peso Fundamental De esos intereses Subjetivos Reales Dentro de la Asamblea Legislativa Sobre todo Tomando en cuenta Que nuestros Partidos Políticos Y volvemos A un tema Que siempre Tratamos Que es la crisis De los partidos Políticos Están tan vaciados Del tema ideológico Programático Que muy posiblemente También estos intereses Subjetivos Tengan un peso A esto hay que sumar El elemento De ese Lobo Entre comillas Que ha planteado Que es la campaña Electoral Un político De este país Ha planteado la idea De una coalición De centro Derecha Derecha Sin decir Que es eso De hecho No tuvo el valor De decirlo Y dijo No la coalición Debe ser programática Y no ideológica La contradicción Es más que evidente Los programas Derivan de los marcos Ideológicos No hay de otra Pero ¿Cómo van a hablar Hacia adelante De una potencial Coalición Y uno ve el escenario Legislativo Y están agarrados De las mechas ¿Verdad? Son como muchas Contradicciones Y muchos elementos Que entran en juego Ahora bien Cuando observamos El Poder Ejecutivo En esta lucha En donde tiene Ocho diputados Era una fracción De diez Que era muy muy pequeña Cuando arranca el gobierno Yo creo que todos Habíamos coincidido En ese momento De las dificultades Que iba a tener El presidente Rodrigo Chávez Para poder Establecer La agenda Legislativa En vista De que era Una fracción Muy pequeña Muy débil Políticamente En cuanto a formación En cuanto a conocimiento De la asamblea Con una figura Muy protagónica Como es la diputada Cisneros Que ha generado A lo interno De la fracción Esa es una información También interesante Mucha discordia Hay muchos diputados De esta fracción Que han llegado Al cansancio Por el trato Que reciben De la diputada Cisneros Y por La forma autoritaria En que maneja La fracción Eso Debilitó A la fracción Que quedó En ocho diputados Solamente Pero en esos ocho Ya hay diferencias Y de eso Me lo han comentado Algunos legisladores Actuales Ahora bien Ocho votos Siguen siendo Muy representativos Para poder Llegar A ganar En esa Atomización De seis partidos Políticos Llegar a ganar La presidencia O cualquier otro De los puestos Del directorio Aquí es donde El poder ejecutivo No le queda más Que apostarle A esa agenda Que vos decías Las jornadas Cuatro Tres La venta Del banco De Costa Rica Y hay una fracción La mayoritaria De diecinueve La deliberación Nacional Que ya Al tema De la jornada Cuatro Tres Y al tema Del banco De Costa Rica Le dijo que no Así es Entonces Desde esa perspectiva De la agenda Pareciera que la cercanía Con el gobierno Se complica Recordemos que también Cuando algún medio Le pregunta A la diputada Cisneros Si van a Hacer una reunión Para negociar Con Liberación Con Rodriguarias Ella dijo Una frase Que describe muy bien El tema A cambio De que los votos O sea Hay un toma y daca En el interés De esa negociación Que pareciera Que Tal vez Podría ser posible Desde la perspectiva De la visión Ideológica Más de centro Derecha De Rodriguarias Para poder complacer Algunas de esas Peticiones Del presidente Pero al interno De la fracción De liberación Nacional Aunque no haya Muchas figuras Que hayan Resaltado En esta gestión También es Cierto Que hay Una buena cantidad Que aún se siguen Identificando Con sectores Y se siguen Definiendo Como socialdemócratas O sea Eso contrastaría Un tanto Con la posición De Rodriguarias Y eso le dificulta También a Rodriguarias A comprometer A toda la fracción Con esa agenda Que promueve El poder ejecutivo Si Dos elementos Fundamentales Hay autores Haciendo análisis De los primeros Días Meses Del gobierno De Javier Milei En Argentina Han venido Hablando De una Democracia Troglodita Este servidor Ha publicado Hace unos días Atrás En cambio Político Desearle Un artículo Al respecto Que se llama El gobierno De Rodrigo Chávez Y la democracia Troglodita ¿Qué es eso De la democracia Troglodita? La sustitución De la negociación Política Y la concertación Por la violencia Simbólica Verbal Y cuidado Si no Hasta física En algunos casos La lógica De la diputada Cisneros Gallo Entra En esto Que podríamos Comenzar a ver Como los gérmenes De esta democracia Troglodita No negocio Impongo Y no impongo De manera Política Entre comillas O sin comillas Concertada Dialogada Si no Que te insulto Te grito Te presiono Te chantajeo Hago lo que tenga que hacer Porque el fin Justifica los medios Te quemo públicamente Aunque sea con infamia Exactamente Esa democracia Troglodita Nosotros la estamos Comenzando a ver En Costa Rica A partir de este gobierno Y yo lamento Decir Como hipótesis Espero estar equivocado Que esa va a ser La gran herencia De esta administración Chávez Robles Una democracia Y defensores De la democracia Institucional Frente a esta democracia Troglodita La democracia Troglodita Busca Brincarse la ley Porque la ley Es un obstáculo Para realizar mis objetivos La institución Igual Exacto Es violenta Y además Es polarizante Porque la polarización Es la que alimenta Mi apoyo Que se ha venido Erosionando En estos últimos Meses Y días Desde esa perspectiva Rodrigo Arias Ha jugado el papel De mediador Entonces Una nueva cara Un directorio Como lo quieren Muchas fracciones Más de oposición Porque lo que le critican A don Rodrigo Es precisamente Que usted no se opone Usted negocia Y aquí hay que oponerse Tomando en cuenta Que ya comienza A asomarse el tema De la campaña electoral Es un tema Que tendremos que observar En ese Observémoslo de una vez Hay dos figuras Que sin duda Van a tener pretensiones De una segunda Tercera posibilidad De presentar su nombre Para el electorado Para ser presidente De la república Por el partido Liberal progresista Elifensei Donde hay también Divisiones A lo interno De esa fracción La desafacción No está Aglutinada A seguir las órdenes Y lo que disponga La línea De Elifensei Hay discordia Al interno Pero no hay La menor duda También De que ese es El candidato Que podría tener Nuevamente El partido Liberal progresista No hay otra posibilidad Y Elifensei Fue el fundador Y el gran promotor De ese partido El otro Él y con Seis diputados Y el otro Es el partido Nueva República Donde Fabricio Alvarado También seguramente Intentará Ser nuevamente Candidato Por este partido A la presidencia De la república Un tercer intento En el segundo Ya demostró Una caída No solamente En la representación Legislativa Sino en la votación Que tuvo Pero también A lo interno De esa fracción Hay divisiones Sobre todo En el caso De Doña Gloria Navas Así es Que por su preparación Por su educación Por su experiencia Por su carácter No es una disputada Que va a seguir Que seguirá la línea Que pretenda Establecer Fabricio Alvarado Quien se siente Y lo ha dicho Aquí en este programa Y en Café y Palabras Se ha sentido muy cómoda En ese binomio Con Rodrigo Arias Y dentro del marco De liberación nacional Pues da la impresión De que Rodrigo Arias Que a la fecha Puede ser que no esté Muy Muy enamorado De la idea De ser candidato A la presidencia De la república Pero que dentro Del marco De su parsimonia Su tranquilidad De no ser parte De esa democracia Troglodita Sino que Es una Es parte De una Una élite Política Acostumbrada A la negociación A un estilo Más respetuoso En el trato Con el adversario Pudiera al final De cuentas También ser Invitado Por algunos A ser candidato A la presidencia De la república Inclusive Lo dije hace un año Y lo repito Estoy casi seguro Que si Rodrigo Arias No es presidente De la asamblea Legislativa Si pierde La elección No pasarán 15 días Para que renuncie De la asamblea Legislativa Porque Su estilo No es el estilo Confrontativo Su estilo No es el de control Político Es otro estilo Entonces Esos juegos Del 2026 También se empiezan A evidenciar Ocean Y ya vemos Que hay Dentro de Liberación Nacional Y no lo dice Ni Ocean Y lo dice Ni Claudio Alpiza Sino que hay Dos diputados Del partido Liberación Nacional Que No Están muy contentos De que hay Una tercera Posibilidad De Rodrigo Arias Como Presidente De la asamblea Uno de ellos Porque quería Ser presidente De la asamblea Y que Soñaba O sueñe Con ser candidato A la presidencia De la república Y la otra Porque es una Reconocida Un reconocido Alfil En la asamblea Legislativa De José María Figueres Entonces En ese panorama Ya hay Juegos electorales Tal vez En el caso Del Frente Amplio Pareciera Que no hay Una figura Como que Esté buscando Para hacer El panorama De todos los partidos Que esté buscando Ser candidato A la presidencia De la república Pero ¿Cuál análisis Haces sobre Ese mapeo Que te acabo de hacer? Sí Antes de eso Quisiera retomar Un punto anterior Que es el tema De los cambios Discursivos A lo largo del tiempo De los partidos Políticos Y esto Referido Con un ejemplo Muy claro Que es el tema De la venta Del banco De Costa Rica Correcto Es decir Que diputados De liberación Nacional Y la unidad Social Cristiana Vengan a decir Es que nos Oponemos a la venta Del banco Costa Rica Es recible Cuando uno Ve la historia Es decir Hace pocos días También en un Medio digital El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Expresó su Favorecimiento A ese proyecto Y cuando uno Observa los foros De deuda interna Durante la administración Figueres Olsen Uno encuentra Un acuerdo Absoluto De liberación Nacional En aquel momento Sobre un proyecto De ese tipo Y cuando hubo Una reunión De los expresidentes De la república Con el entonces Presidente Figueres Olsen El único Expresidente Que se opuso A las ventas Porque no era Esa la única venta Si no habían Varias en esa agenda Fue el expresidente Rodrigo Carazo Entonces Venir ahora A decir Que es que nosotros Que defendemos La institucionalidad Y los activos Del estado Olvide No les luce No les luce Porque bien Pero lo pueden hacer Estratégicamente Dentro de un ambiente Por supuesto Político electoral Que rechaza Esa venta Tomando en cuenta Además La flaca memoria De los electorados Yo siempre hablaba De los electorados Latinoamericanos Pero viendo la situación En Estados Unidos Con Trump Por ejemplo Uno se da cuenta Que eso es más generalizado Pero esos cambios De discurso Son en términos De quienes tenemos Que estar metidos En esto Que es el análisis Político E histórico Político Sinceramente Visible Centro en el tema De las divisiones De los partidos Políticos Si El caso Del liberal progresista Esto es un caso Es un caso muy particular En donde la expectativa De dirigencia media De ese partido Y de sectores de base De ese partido Era una opción Más fuerte Legislativa En pro de su agenda Programática Cosa que no ha sido cierta Inclusive Han caído En contradicciones Tremendas El caso El caso De la elección Del defensor Defensora De los habitantes Es palmario Es decir Uno de los candidatos Era dirigente Medio Del partido Liberal Progresista Y a la hora Buena Oye embajador Es correcto En Guatemala Por la vía De la indecisión Política Lo descolaron Del apoyo De esa elección Esa fracción Legislativa Tiene un diputado Que surge De las organizaciones De defensa De los consumidores Y ese diputado Creo que De lo que menos habla Es de eso Entonces Ese tipo De divisiones Son muy muy claras Esas visiones Distintas Son muy muy claras El caso Del diputado Dengo Que Que se va yendo Por cuestiones personales Y viene diciendo eso Desde hace rato En la asamblea legislativa Más bien cuando Por primera vez Lo planteaba Lo planteó Porque no se sentía Cómodo Y no le gustaba La asamblea legislativa Ya cuando realmente Renuncia Si salió el tema Delicado de familia Él no quiso Con todo su derecho De plantear públicamente Pero Cuando lo había planteado Originalmente Hacía un año Los argumentos No eran De salud En la familia Sino que era un argumento De su cansancio Por la lentitud En la asamblea legislativa Correcto Que es un tema Que los candidatos A diputados A futuro Deben valorar Es decir Cuando se llega A la asamblea legislativa De llegar Se es un cincuenta y cincuenta y seteavo De poder Eso es Esa es la fracción De poder Que usted tiene Un cincuenta y seteavo De poder Entonces Venir a creer En un proceso De centralización De poder Para el ejercicio De poder Legislativo Es una quimera En esa consulta Que te hacía Sobre los Juegos ya De cara A febrero Del dos mil veintiséis ¿Qué tanto Representa Dentro del currículum Y dentro del ojo De ciudadano Que alguien Haya sido presidente De la asamblea legislativa Como un plus Para su promoción Como candidato A la presidencia Y lo digo porque Recordemos Que Un diputado Tiene que Vamos a ver Si quiere Ser candidato A la presidencia De la república Prácticamente Tiene que alejarse De la asamblea Seis meses Un año antes Entonces Si quiere cumplir Con un periodo Legislativo Y ser visible Como presidente De la asamblea legislativa El último chance Que tiene es el tercero Correcto Ya el cuarto no Entonces La pregunta viene por ahí ¿Qué tan Atractivo se puede Volver ese puesto Porque Pudiera ser Que Que algún otro A este Diputado Horacio Alvarado Que fue alcalde Y repito De un perfil bajísimo No se siente No se ve En la asamblea legislativa Pudiera ser que De repente También tenga Algún interés particular En promoverse Como candidato De la unidad social cristiana Pero Podría Igual le podría pasar A Elif Ensai Si fuera presidente De la asamblea Igual le podría pasar A Fabricio Pero también es cierto Que el poder ejecutivo Va a evitar Apoyar a alguien Que pueda También Tomar Ese puesto Como tarima Para un proceso electoral En el cual también El poder ejecutivo Tendrá que buscar Y está buscando Su candidato Para esa elección Del 2026 En el partido que sea Porque eso no lo sabemos No sabemos ni qué partido Tiene hoy el chavismo De hecho hay una vorágine De división Dentro del oficialismo En esa materia Esa es harina De otro postal Para decirlo De algún modo En la lectora Política tradicional Esto era clave Es decir En las épocas De la primera república Don Cleto Don Ricardo Aparecieron muy atrás De ahí ser presidente Del congreso Era Era fundamental Era fundamental O ser Ministro De fomento De obras públicas ¿Verdad? En el caso de León Cortés Por ejemplo Y ya en la segunda república Recordemos el caso Por ejemplo De Daniel Oduber Por ejemplo Vamos a ver De Oscar Arias En adelante El último presidente Que fue presidente De la asamblea legislativa Fue Miguel Ángel Rodríguez Sí De ahí en adelante Oscar Arias Abel Pacheco Y Laura Lo que fueron Fueron diputados Correcto Y los tres que siguieron Luis Guillermo Carlos Alvarado Y Rodrigo Chávez Ni siquiera diputados fueron Ni siquiera fueron diputados Exactamente Entonces En la lectura política Tradicional La respuesta es Es fundamental O debe ser En el deber ser Es fundamental Haber pasado Por la asamblea legislativa Haber pasado Haber sido Tener un prestigio Desde la perspectiva Legislativa Pero ahora Estamos Nosotros somos analistas Que tenemos Como los dos Los dos Los dos extremos Del mecate La lectura política Tradicional Y la lectura La nueva Entre comillas No es tan nueva En ciertas cosas Lectura política De ahora Resulta que Estar ligado A la política Alimenta Los sectores De antipolítica Y aleja Y aleja electorado Sí Es porque Y ser diputado No es como tan prestigioso No Tampoco No Tampoco ¿Verdad? Entonces Puede ser un handicap Más bien Para un candidato Sí Sí Entonces Desde esa perspectiva Otra vez Volvemos Inclusive En un discurso De violencia Verbal En la democracia Troglodista Usted es un vividor Usted fue ministro Sí Usted fue diputado Con solo una vez Que ya ha sido dos años Sí Ya es vividor Ya es vividor Usted es un vividor Usted pasa De la teta De la política Y usted pasa No mire Es que en la carrera De servicio público Para la experiencia De los marcos No me venga con hablados Usted es un vividor Y hasta eso Y eso es sinvergüenza Y comienza ese juego Y el populismo en campaña Lo vende también Así es Promueve Alimenta ese discurso Ciudadano Que muchas veces No tiene buen sustento Así es Entonces Desde esa perspectiva Vos mencionabas Ciertas figuras Rodrigo Arias Otra vez Lo que De una lectura tradicional Es una ventaja Se torna una desventaja Desde el otro lado Ministro de la presidencia Dos veces Hermano del otro Que fue expresidente Diputado Presidente Van a seguir viviendo O sea En esa lectura Van a seguir viviendo De la teta del estado Y estamos hablando De una familia Que no compuye El estado para vivir Exactamente Porque tienen recursos Históricos Exactamente No copan la política Sí Pero entonces Ahí gira Cuántos negociados Han de tener Porque esa Esa es la lógica De la sospecha Para atacar Entonces ¿Quién sabe cuántos Negociados? Desde la perspectiva De los otros señores Indudablemente Va a jugar En un discurso Neopopulista De derecha O de izquierda De ahí Es que ya fueron No es que ya Porque el juego Ahí es No soy político Ese es el jueguito Discursivo Pero me llevas A plantearte Esto otro El primero que boicoteó El primer partido Que boicoteó No ha votado por él Pero el primer partido Que boicoteó La reelección Por tercera vez De Rodrigo Arias Fue el Frente Amplio Fue el Frente Amplio Inclusive aquí Tanto Los dos diputados Que hemos tenido El Frente Amplio acá Reconocían una buena relación Con el presidente De la asamblea legislativa Pero fueron los primeros Que boicotearon Y dijeron Estamos dispuestos A votar Por aquel Que proponga Proponga una agenda Legislativa Eso suena muy bien ¿Verdad? Sin embargo También tenemos claro Que el Frente Amplio Nunca Ni cuando ha sido Una fracción De un solo diputado Ni cuando ha sido Fracción Como la de ahora Con seis O la anterior Que tuvo nueve Y la anterior Nunca Han votado Por alguien Que no sea El Frente Amplio Nunca han dado Los votos Bueno Pero surge Esa posibilidad De una negociación Entre estos partidos La unidad Republicano Partido Del Ifensite Ahí La decisión Del Frente Amplio No va a haber Posibilidades de agenda Porque si analizamos A esos tres Y le incluimos No hablemos Del partido Del presidente Hablemos de Los diputados Del presidente Pues ahí hay una Sintonía Que nosotros Vos y yo Habíamos hablado Antes de empezar Este gobierno Había una sintonía Clara De una línea De derecha Pero vamos a ver Tanto la fracción Legislativa De oficialista Del presidente Como el presidente Tienen hoy por hoy Grandes problemas Con el sector productivo Con el sector Empresarial Y con el sector Industrial Por el mal manejo Que está haciendo De las políticas públicas Entonces ¿En qué medida Podría haber una agenda Que ya te repito Del Frente Amplio Volverá Es mi lectura A votar por ellos mismos No van a votar Ni por Arias Ni van a votar Por Horacio Entonces Esos otros Si se aglutinan ¿Qué agenda Podrían establecer En vista De que el presidente No se cansa No se agota De estar chocando Con los sectores Industriales Productivos Exportadores Turismo Como hasta la fecha Lo cual nos hace Volver a la agenda De los grupos De interés Y grupos de presión Del primero de mayo Ves que Esa ampliación De la lente de análisis Indudablemente Es necesaria ¿De dónde viene El choque De la polarización De Y cito Un pilar Fundamental Y digo pilar No con segundas Intenciones Un pilar fundamental Del discurso Neopopulista De derecha Del gobierno Ah porque Es que hay ticos Con corona A los que Hay que quitarle La corona Para ponérsela a otros Eso suena muy bien Exacto Para ponérsela a otros A otros del mismo sector Que no son Los sectores populares El electorado En esto Tiene que pelar Los ojos Porque Uno escucha Lo hablábamos Fuera del aire Cuando uno habla Con la gente En la calle No es que El gobierno Ha hecho cosas Y el gobierno Está gobernando Para la gente Si Para cual gente Entonces La hipótesis Que se tiene Por lo menos De este servidor La lectura De este servidor A partir de las actas De la convención Legislativa De financiamiento De partidos políticos En la asamblea Legislativa Es quitarle la corona A aquellos Para dárselas A los A los del mismo sector O de otro sector Que me Este es el requisito Para recibir la nueva corona Que me financiaron La campaña electoral Exacto Estos son Y la corona No es para dársela Al pueblo No, no, no O a sectores humildes Olvídate eso No, no, no La corona Que le quiere quitar El poder ejecutivo A un grupo poderoso Es para dársela A otro grupo poderoso Que se ha sentido excluido Exactamente Que es el que En la toma de decisiones El que me echó la plata Porque lo primero Vos lo tenés Eso muy claro El esquema de elección De Rodrigo Chávez No fue que primero Buscaron el partido Y después generaron Los planes y programas No, no, buscaron la plata Buscaron la plata Entonces a esos sectores A los que obedece Los que obedece La lógica de choque E integración potencial Del gobierno Frente a eso Tenemos partidos políticos Que De la boca para afuera Pueden estarse oponiendo A ver No de la boca para afuera Realmente pueden estarse oponiendo Al estilo del gobierno Al estilo Pero no en el fondo A la agenda Porque es una agenda De centro-derecha-derecha O sea Yo lo que te critico Es el populismo Sí Pero en la agenda Estoy de acuerdo Uno escucha Y eso le dice Uno de ellos al otro Sí, sí Porque no me gusta Estos populismos Es tu estilo Pero Negocia más Pero en la agenda En esa visión Del Banco Mundial Que vos tenés Yo la comparto En estos días Un diputado Del liberal progresista Acaso criticaba No, no Es el estilo Pero nosotros estamos De acuerdo con la venta Del Banco de Costa Rica No con el objetivo De la venta Decía esta persona Yo en eso Cada vez creo menos Porque decía Que la venta Del banco Era para generar Una competencia Más perfecta Puros cuentos Permitime Economicista Ya cuando han andado En esto Pero la realidad Es que están de acuerdo No, y Y para el Que no se está viendo Tampoco es que El Banco de Costa Rica Tenga pérdidas Todo lo contrario No Es uno de los negocios Más lucrativos De las empresas Más lucrativas Que tiene el Estado Sí, sí Y que De sus dividendos Los distribuye En muchas instituciones Del Estado Que generan Bienestar social De donde Vendiendo el Estado El Banco de Costa Rica Le darán algo A esas instituciones Por una única vez Y es que le dan Sí, sí Entonces hay condiciones En donde uno Se cuestiona Cuáles son realmente Los intereses que existen Porque Repito Igual cuando se plantea La venta de Fanal Y los alcoholes Porque es un negociazo Sí, sí El Estado de Costa Rica Se ha manejado muy bien El tema de Fanal El tema de los alcoholes Con lo que vimos En la época De la pandemia Del COVID-19 Quedó evidenciada La importancia Que tenía Entonces Ese monopolio Molesta Porque hay intereses En desarrollarlos Hoy por hoy Por ejemplo Tanto que se queja La gente De recope Y con la caída Del dólar A 500 colones Lo único Que debemos bajar Son los Los derivados Del petróleo Se llame diésel Gasolina Búnker ¿Y por qué? Porque existe recope Exacto Si estuvieran Varias empresas Representando La distribución De esos productos No hubiese bajado Entonces ¿Para qué contradicción? Porque existe recope Y porque existe la Arecep Que tiene una fórmula Para calcular El valor De los derivados Del petróleo En su distribución Nacional Gracias a esas funciones Del Estado Es que cuando baja El barril de petróleo O ahora el dólar Se calcula nuevamente El valor De la gasolina El diésel Lo que sea Pero cuando vamos A los supermercados Esa visión Que también aquí Vamos al Poder Ejecutivo Que me interesa Que lo analicemos En el tiempo Que nos queda Esa visión Que se ha estado Potencializando Desde el Poder Ejecutivo Es favorecer Al importador Ya sea Con la bajada Del precio Del dólar Ya sea Con la ruta Del arroz Que es la ruta De cualquier otro Producto No solo del arroz Exactamente Deberíamos decir Que es la ruta De la agricultura Que plantean Que es la importación Castigando a la producción Nacional Con la carencia Que eso representa Ocean En la generación De empleo Pero ve que interesante El ciudadano Hoy por hoy Que vive una situación Muy difícil Los grandes héroes De este país Son aquellos Que mantienen A una familia De cuatro Con un único salario De 300 mil colones No sé cómo hacen Pero lo sacan adelante Esa gente Cuando le hablan Dentro del marco De sus necesidades De que importar Le va a bajar Los artículos De consumo Por supuesto Que le apuestan A eso más Que le digan Es que vea Si producimos La seguridad alimenticia Alimentaria No, no Eso no me interesa Es que me dicen Que va a bajar El arroz 100 colones Que el frijol Va a bajar 50 Que las tarifas De los buses Han bajado Por cierto Las tarifas De los buses Con la caída Del dólar Y del precio De la gasolina No, ¿verdad? O cuando vienen Las crisis De que subió La gasolina El precio Se disparó Y que el dólar Anda muy alto Que es lo que dicen Los empresarios De los autobuses O los distribuidores De productos Disculpen costaricenses Pero ante La subida Del petróleo Vamos a tener Que subir Y cuando baja No baja Absolutamente nada El caso del turismo En eso es modélico Porque con el turismo No hay manera Es decir Si baja Es que perjudica Porque va Y si sube No, es que hay que aprovechar No hay manera No hay manera Porque Pero ha jugado bien El ejecutivo Con ese engaño A la ciudadanía Creo que Por lo menos Mantiene una Lo que pasa Es que la mentira No se puede sostener Siempre Es decir Cae más rápido Un mentiroso Que un cojo Y en ese sentido La ruta del arroz Ha sido Totalmente clara En redes sociales Cuando conversábamos Sobre estos temas Y nos criticaban Y nos atacaban Los troles Como nos han criticado Y nos han atacado Las cifras son Contundentes ¿Verdad? En ese sentido Yo creo que La erosión De la popularidad Del gobierno Tiene que ver Con eso Es decir Tarde o temprano Uno juega Uno juega Con eso Como argumento En la lógica opositora Porque Lo que le dice Usted a la gente Es bueno Esa familia ¿A usted le alcanza La plata? Así La pregunta es así ¿A usted le alcanza La plata? ¿En qué se le van Veinte mil colones En términos de compra De bienes? A cuatro o cinco cosas Bueno, ok Contraste eso Con lo que le dice El gobierno Ya está No piensen Nada más No se enreden Números macroeconómicos Eso te iba a decir Pero a mí me sorprende Que mucha gente Que la está pasando mal Se come el cuento De la economía jaguar De Costa Rica Sí, sí Y dice No, es que Anda muy bien El país Y ese bienestar Del país De la macroeconomía Es un número grandote No se refleja En la microeconomía De una familia No Y será el resentimiento Que mantienen Sobre los partidos tradicionales Que los hace sentir Que mientras el presidente Este maltratando A los partidos tradicionales A los políticos tradicionales Es parte De él Es parte Del ciudadano Común y corriente No, yo creo que más Que eso Es el orgullo tonto De no reconocer El error De la elección Del actual grupo Gobernante Es decir No decir Caramba Nos volvimos a equivocar Por eso aquí insistimos Yo insisto mucho con vos En el programa Y es un tema Que tocamos poco Porque siempre lo tocamos Hacia el final La hipótesis De este Servidor Es Que el electorado Va a ir En una profundización Del descarte De partidos políticos O de grupos gobernantes Este me falló Voto por el otro Este me falló Voto por el otro Este otro Entonces la ilusión De la unidad Y de liberación Que la gente diga Han sido tan malos Los cambios Que vamos a volver A liberación En unidad No la ves vos tampoco No, creo que sería Un sector muy pequeño Hablando inclusive Con electores más jóvenes Ayer precisamente Antes de esta conversación Me decía un muchacho Muy joven Profesor de estudios sociales Liberación en la unidad Van de salida Esta gente no tiene Nada que hacer El que sea Menos Y en la lógica A esto hay que unir La volatilidad Del electorado La gente dice Van a desaparecer Y van a morir Y eso no es cierto No, no Pero van de salida Es decir No accederán De nuevo al ejecutivo Exacto Correcto Porque Yo recuerdo En aquella revista Poder ¿Te acuerdas? Que cuando vino La crisis fuerte De la unidad social cristiana Con los expresidentes Calderón y Miguel Ángel Yo escribí un artículo Que me solicitó Ricardo Lizano Que era el director Del medio Y yo titulé Ese artículo La unidad social cristiana En cuidados intensivos Pero no paliativos Los paliativos Es cuando ya no hay nada Que hace que se va a morir Yo pienso que lo mismo Le pasa a liberación nacional Son partidos Que seguirán teniendo Fracciones legislativas Correcto Algunos sueñan Que le pase a liberación Y que le pase a la unidad Lo que le pasó al PAC Es un fenómeno Es un fenómeno Que hay que estudiar Como un partido Pasó a cero diputados A cero Después de ocho años De gobernar Eso es una factura enorme La unidad gobernó Ocho años Con los expresidentes Fue Luis Fishman Como candidato Sacaron cinco o seis diputados Correcto Liberación nacional Después de Laura Chinchilla Y Oscar Arias Sacó Si mal no recuerdo Con la candidatura Johnny Araya Dieciocho diputados Dieciocho De estos partidos Estamos hablando Del poder ejecutivo Y del mantenimiento De bases Cada vez Más Viejas Digámoslo así En términos generacionales Dada la poca atracción De la juventud En esos En esos O hacia esos partidos Lo que pasa es que Muchos partidos nuevos Son improvisados Así El partido Progreso Social Democrático Que fue el que llevó El presidente Rodrigo Chávez Y ahora Separado de ese partido Aún sin ese partido Queda claro Ocho Que lo que ha hecho El presidente Rodrigo Chávez Es una improvisación Total en el poder ejecutivo Y hay algunos ejemplos Que por aquí apunté Para comentarlos Por ejemplo Leía esta semana Cinco Pesca Tenía 75 Más de 75 millones De dólares Desde septiembre Del 2022 O sea Para que empezara El gobierno De Rodrigo Chávez Para que se invirtiera En desarrollo sostenible De la pesca Y la acuicultura No hicieron programa No hicieron planteamiento Y entonces La misma Contraloría General de la República Habló de que No hay nada Establecido En acciones Y entonces Tiraron la toalla Y se perdieron Esos 75 millones De dólares Que había En el tema De la seguridad nacional También en estos días Salió Que el tal Costa Rica Segura Plus Es pura hablada Salió En los estudios Planteados por la Contraloría General de la República Que no hay plan de acción Vamos a los 200 millones Que tenemos Porque ahí los préstamos Es propio Que se han generado A razón De El impuesto Que se les puso A todas las Cableras A todas las Empresas de internet Para dotar Para ser una Una vaquita Como decimos popularmente De recursos Para invertirlos En internet A nivel Nacional Y dotar En esa brecha digital A los ciudadanos Más humildes A las escuelas Más humildes De computadoras 200 millones De dólares En el Ministerio De Ciencia Y Tecnología Durmiendo el sueño De los justos Porque no hay plan De acción Para invertirlos Bueno En recope Leía también Que hace unos meses Se habló De que iban a analizar Nuevamente Si se refinaba Y que han pasado 6, 7 meses Y no hay ningún plan De acción O sea Este gobierno Desde el Poder Ejecutivo Ha demostrado Una incapacidad Total De acción Entonces Ahí Cuando se ha venido Diluyendo El apoyo que tiene Y pues es por esto Porque si ha sido Mucho ruido Y pocas nueces Y pocas nueces Lo que sucede Claudio Es que Y lo hemos dicho Y yo lo compartí Con vos En otro espacio En un espacio radiofónico Al que fuimos invitados En el sentido Que nosotros Estamos regresando Cada vez más A el régimen liberal De partidos políticos Casi que antes De la década De los 40 Altos personalismos Poca Poca Profundización Programática E ideológica Cuadros Que pueden ser Con cierta formación Improvisados Persecuciones Y choques Dentro de la clase Gobernante En particular Que inclusive Van a Calificativos Como Las fuerzas Del mal Como Me voy del país Para poder Sacar la cabeza Posteriormente Eso en la época Liberal Eso era Era muy Muy claro Era muy clásico Y nosotros Estamos volviendo Cada vez más A eso Cuando lo que Deberíamos De tener Es partidos Políticos Primero Permanentes Luego Ideológicos Y finalmente Programáticos Yo en esto Tengo la esperanza De que en algún Momento Hemos de volver Por ahí Pero ¿Cuál va a ser El costo En términos De pérdidas Institucionales Y democráticas Para regresar Esa ruta? Eso no lo puedo Contestar Y en los dos años Que quedarían De parlamento A partir del Primero de mayo Y a partir Del 8 de mayo Dos años Del gobierno De Rodrigo Chávez Que ya es Los años Donde debería Demostrar El presidente Lo que hablaba yo Ahora Que ha carecido Que son acciones Si la cosecha Porque Vamos a ver En el tema De infraestructura Estaban saludando Mucho Como decían Los vigillos Antes Con sombrero ajeno Eran obras Que habían quedado Financiadas Y definidas Con planes Con proyectos Con casi que Con cronogramas De administraciones Pasadas Pero no hay Un solo proyecto Que sea De infraestructura Significativo Que este gobierno Le vaya a heredar A un futuro gobierno Entonces Estos últimos dos años En esa relación De la asamblea Legislativa Y en esa necesidad De acción Del poder ejecutivo Como la ve Habrá que ver De nuevo Si surge Una agenda Concertada Vean que digo Concertada No de consenso Que es otro De los grandes errores Cuando los políticos Hablan de política Que hablan De consensos En democracia Que es una cosa Rarísima Habrá que ver Si surge Una agenda Que permita Dar algunos pasos En lo que queda Del gobierno Como contraparte De la democracia Toglodita Que es un caso Es una categoría Que creo que Estamos estrenando En Costa Rica Nosotros dos Aquí En términos De ciencia política De lo que le sirve Al gobierno Es no importa Si hace o no hace Es continuar La polarización Y el conflicto De cara A que alguno De los proyectos Electorales Tenga la posibilidad De continuar En el poder Yo lo veo así Creo que Ni siquiera Les interesaría Y al poder ejecutivo Le dará La cuerda La estrategia De la mentira Permanente De decirle De decirle a la gente Que la culpa De no solucionar El tema de seguridad Es de la corte Y es de la Asamblea legislativa Y yo que soy El presidente El coronel Perdón Al comandante en jefe Según la constitución Yo que soy El jefe Del ministerio De seguridad Que es el que le da Seguridad A las fronteras Y al país No tengo ninguna culpa La culpa es de aquellos O cuando De la misma forma Se ve truncado Algún proyecto El presidente De la república Que a mi en ocasiones Me da la impresión De que la misma Idea de ciudad Gobierno Es Un sueño Que todos hemos pensado En algún momento Pero que yo creo Que el presidente De la república Lo ve como Como esa pirámide egipcia Que va a dejar heredera ¿Verdad? Como el ejemplo Del emperador Que pasó por aquí Y dejó esa obra Sí, sí, sí Lo que ocupa Es un Moisés Que le construya La pirámide Para volver a la película De los diez mandamientos Yo creo que La estrategia De polarización Y mentira Va a ser muy funcional En los núcleos duros De votación Del grupo gobernante Vean que digo Del grupo gobernante No del partido De los partidos Sino del grupo gobernante Los núcleos duros Se van a mantener En esa lógica La ciudadanía En general Y la hipótesis mía En ese sentido Es que El descubrimiento Del tema De las redes De troles Y esto En redes sociales Es parte también De lo que ha erosionado La popularidad De los gobiernos Antes hablabas De que hay una erosión Ahí en los grupos Alrededor del presidente Muerto el rey Viva el rey Pero no vemos Ningún rey Alrededor Donde pueda decir Ese es el heredero Del chavismo No porque La idea Oficialista O de algunos sectores No de todo el oficialismo Era Luis Amador Y luego La reelección De Chávez Esa era la línea Que se tenía A lo interno Ahora No hay príncipe Heredero Y Luis Amador Nunca fue el candidato De Chávez No fue de otros sectores Del oficialismo Exactamente Pero ahora no hay Príncipe heredero Interesante Oye como siempre Un gustazo Compartir con vos No no El gusto es mío El privilegio es mío De compartir con ustedes Aquí en Noches entre Gua Gracias Y a ustedes Agradecerles la gentileza De acompañarnos siempre En esta discusión De política con P mayúscula Que tenemos todos los domingos Aquí en Tica Visión Y en nuestro canal En YouTube En forma simultánea Los esperamos en ocho días Y hasta tanto Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Ya a la venta Ya a la venta El nuevo libro Del politólogo Claudio Alpizar Otolla Gobernabilidad Y gobernanza Fuentes del desarrollo Democrático De la nación El motor De la estabilidad El país avanza El país avanza Sin ella se estanca Gobernanza La voz de todos Empodera Une Y transforma Comuníquese con nosotros Al WhatsApp 2273 1473 2273 2273 2273 1473 Consíguelo ya mismo En Editorial Jade Editorial Jade 2020 1573 290 270